Nos vamos a ir rápidamente al estudio digital de la revista, ahí está nuestra colega Nilda Caero, a propósito del Dakar y de los millones de dólares que ha generado esta actividad. Vamos contigo, Nilda. Gracias, José Antonio. Efectivamente, el Dakar tiene mucho que ver con la economía. Según la evaluación del gobierno central, el Dakar 2018 por su paso por Bolivia generó al menos 149 mil millones de dólares, es decir, 9 millones más que el año pasado. Pero el Dakar tuvo diferentes matices en su paso por la ciudad de La Paz. Conversamos con Rilber Vázquez, el piloto minero, que nos cuenta cuál fue su experiencia. Amigos de la revista Bolivia, el país que construimos, nos encontramos con Rilber Vázquez, un corredor de camioneta, paseño de la ciudad de La Paz y, bueno, obviamente boliviano. Bienvenido a la revista Bolivia, háblenos su experiencia del Dakar, cuántos años ya participa y cómo le ha ido en esta carrera. Bueno, un saludo a tu programa, realmente es mi primer Dakar, un Dakar, pero realmente muy difícil, te digo. Me ha tocado un Dakar con mucha duna, el Perú es muy difícil, pero gracias a Dios el primer paso que hemos querido hacer nosotros es salir de Lima y llegar a Bolivia, a mi país. Y bueno, muy contento de poder ya dar el primer paso. Realmente el Dakar, creo esta versión del 2018, ha sido difícil para todos. Un representante boliviano en el Dakar, por favor, si puede mandar saludos al programa Bolivia, el país que construimos. Bueno, un saludo al programa Bolivia, estamos acá representando a nuestro país y, bueno, un saludo a todos Bolivia, síganos siempre. Y al Dakar, el deporte es unión, nos une a todos. Ayer te comento, al llegar he visto las banderas por todo lado y realmente me emocioné bastante, a punto de botar unas lágrimas al ver que a todo el mundo se sirve Bolivia bien, no solamente a un corredor boliviano, al que llega el boliviano es bien querendón, entonces siempre gritando, saltando y he escuchado a muchos europeos como si fueran de Bolivia, están desesperados a llegar a Bolivia porque en Bolivia hay calor, en Bolivia no se espera. Realmente muy contento.